Buenos días, son las 7 y 25 de la mañana Hoy es 26 de junio, resulta que hace un rato estaba en la cama Me he despertado como a las 6 y media o así para hacer pipí Pero hace un rato estaba en la cama y me ha dado como un dolor así muy grande Un pinchazo y un dolor así en la barriga bastante intenso Supongo que es una contracción La verdad es que todavía no lo tengo claro, pero yo creo que sí Me he levantado al baño, me he quedado ahí como si tuviese ganas de hacer pipí Pero no, no hacía pipí porque lo había hecho hace un rato Y al limpiarme tenía como un poquito de sangrecilla así, rosita Y no sé si esto significa que en maquillaje ya salí Hoy es viernes y estoy de 40 semanas más 4 días Así que bueno, si quisiera salir hoy sería un día perfecto Porque 26 me gusta mucho, no sé Esperemos que sea hoy el día, si no, pues falso alarma Pero eso me ha dolido bastante De momento estoy así como muy feliz Solo me ha dado una vez, son las 7 y media Y a ver qué va pasando Me acaba de dar otro dolor de nuevo Y Antonio está ahí, dando a gustito Dándome apoyo ¿Estás emocionado? Sí ¿Tienes ganas? Sí Claro, ahí no tiene que pasar nada Sí Y yo me he sentado la pelota Porque en la cama está incómoda Pero esta vez ha pasado muy rápido No sé si es que solo voy a pulsar el tapón No sé, pero... Me ha dolido un poquillo Pero tampoco tanto Esta vez no ha sido tanto Bueno, de repente nos hemos dado cuenta Vamos, no sé por qué Lanzar da una notificación a Antonio en el móvil Que yo no tenía ni siquiera notificación No me acordaba Hoy tenía cita para hacerme una analítica de sangre A las 8 y 5 Íbamos súper tarde Porque... Para lo del hierro Que me mandaron el otro día Porque me iban a mandar a cita para el miércoles Pero no había cita Me la dieron para hoy viernes Y lo del hierro Y un montón de pruebas Que me tenía que repetir a matrona Que me dijo Del tercer trimestre Porque como ya había pasado tiempo Pues caducaban las pruebas Y me las tenía que repetir De cara al parto La del palito esa Que os enseñé del cultivo Y unas cuantas más Así que... Me he dado una ducha Me encuentro bien Y Antonio va a venir conmigo Y voy a ir a sacarme sangre Y menos mal que tengo el ambulatorio cerca Pues ya he ido a sacarme sangre Hemos desayunado a Antonio y yo En la calle Que hacía un montón de tiempo Que no desayunaba en la calle Y vuelvo hasta a sentar la pelota Sigo teniendo dolorcillo Y van y vienen No son muy regulares la verdad Le he escrito a mi fisio del suelo pélvico Le he dicho Que tenía como ese moquillo transparente Con un hilito de sangre rosa Y me ha dicho que sobretapo mucoso Bueno, espero que esto vaya avanzando Poco a poco Más bien Que no duela mucho Pero que sea rápido Deseando que llegue el momento Bueno, me he dado una duchita Que me ha quedado súper a gusto Antonio con la bolsa del hospital Y la verdad es que todavía Tengo contracciones bastante irregulares Me duele, pero aguanto Y cuando estoy bien Pues estoy muy bien Pero mi tío es celador en el hospital Y ha hablado con una matrona De la que está allí De turno en paritorio Y le ha dicho que me vaya Para que me vean en monitores Por si lo que sea Para que me vean Por lo menos que me pongan los monitores Y si me tienen que volver a mandar para casa Pues me mandan para casa Aunque no quería Estaba insistiendo en que no Que no quiero irme Que estoy bien aquí en casa Pero bueno, sí que es verdad Pues que es mejor que me pongan monitores Para ver que todo está bien Y si me tengo que volver Pues me vuelvo Tampoco el hospital está súper lejos Así que bueno Vamos a ir a que nos vean allí Por cierto Que ahora sí que me he notado El bajón de barriga Que la gente lleva diciéndome un mes ¿Tiene la barriga baja? ¿Tiene la barriga baja? Y no Me voy, sin ti Ya me lo dijo la fisio del suelo pélvico Que la barriga no se baja una semana antes Sino se baja en el momento Cuando empieza a bajar el bebé Y aún así Todavía noto que se sigue subiendo Pero me he metido en la ducha Y sí que me he notado Aquí un hueco considerable Bueno Vamos a ver qué tal De vuelta en casa Lo que ya me imaginaba Y no quería que pasase Pero bueno Me han puesto monitores Me han mirado Me han reconocido Me han metido los dedos Me han hecho mucho daño Me han dicho que tengo las contracciones Cada 8 minutos Pero que cuando las tenga Cada 5 o cada 3 que vuelva El cuello del útero Me han dicho que está blando Y no sé qué, no sé cuánto Pero no me han dicho que esté borrado Me han hecho ecografía Y todo Se mueve perfectamente Y está todo bien Pero Me ha dicho el médico ¿Quieres parir? Y le he dicho ¿Cómo? A mí no me hagas cosas raras ¿Te puedo ayudar? Me dice Digo Prefiero que no Quiero parir Pero así no Quiero parir Lo más natural posible Me ha dicho bueno Pues entonces Nada No me ha hecho nada No sé si quería partirme la bolsa O yo no sé qué quería hacer Pero le he preguntado Y me ha dicho ¿Te puedo ayudar? Y digo ¿De qué manera? Me ha hecho mucho daño Me ha metido los dedos así Me ha hecho mucho daño De vuelta a la pelota Nada Esperando que esto avance Yo espero que aquí en casa Avance más rápido Según lo que hemos visto En el curso de Inoparto Puede que vaya mejor Le diré a Antonio Que me haga masajitos Y esas cosas Pondré musiquilla relajante Y todo eso Para que vaya la cosa mejor Y me ha dicho pues Que si empieza a notar Que no se mueve O que Las contracciones van más rápido O que sangro como una regla Que me vaya otra vez A seguir esperando Me encuentro bien Aunque me duele bastante Cada vez más seguido Pero bueno Es lo que hay Creo que todavía puedo aguantar Os seguiré contando Retransmitiendo un directo Desde la casa Esta es mi mujer A tope Le estoy dando morreo Porque me han dicho Le tengo que dar morreillo Para que Para que La mandíbula está Conectada con Con el suelo pélvico Suelo pélvico Y entonces pues Hay que darle morreo Pero no quiere No quiere Pero está ahí La mando bien Uff para allá Uff para acá Pero está Uff Está genial En verdad está genial Es una máquina Bueno pues Nos vamos al hospital Me da otra ducha Pero creo que Se está poniendo un poquillo más seria Se me ha intensificado la ducha Me quedó muy bien Lo duele más un poquillo Y aparte es más intenso Y aparte Cada menos tiempo Así que Vámonos Actualización día 1 Son las 9 y cuarto Y aquí tenemos a la moza Que es la babaflores Un abanico Lo que veis Es una habitación de tránsito Después nos dan una suite Que me río Y no se ve con la mascarilla Nada Estamos aquí Vamos a hacer la prueba del COVID Estamos a hacer la prueba del COVID Y ya está Voy a esperar un poquito Le han dicho que le tengo actividad Está un poquito Un cuello atrasadito Un poco de paciencia No tenemos nada mejor que hacer Para echar aquí el fin de semana Esperemos que no Esto es dedicación Está subiendo el vídeo Estamos de parto Está bastante fastidiada ¿No? Ahí está la pelota sentada Ha vomitado Ha vomitado Prueba del COVID Vaya cosa más desagradable Y aquí seguimos Una horilla después Ya que a menos orden Vamos a por ello Aquí sí Traslado la uterina Ya queda una menos Para verle la cara a Emma Vaya cosa más desagradable Tiene una muy buena Tiene una luz Hasta el futuro Tiene una luz Vaya cosa más desagradable Y se lo haces Vaya cosa más desagradable El reportero Manicharachero informa que esta es nuestra situación actual. La película. La película ha pasado de terror a una comedia romántica. No. Bendita sea de piedra. Esa es la confesión. No ha sido tan valiente. No ha sido muy valiente. Yo lo hubiera pedido dos horas antes, creo. Y hubiera cogido por el pescuezo a alguien. ¡Ay, no hay peligro! Y tú te aguantas muy bien. O sea que... Pero bueno, tampoco hay necesidad. No hay mucho. Es que no hay mucho. Mucho, mucho. No hay demasiado. Pero bueno, no es que estén a punto de darle un poco lo que hace de eso. Yo creo que cada una tiene... Cada una es cada una. Todo el suelvidurazo. Está jorrancha, ¿no? Esto no me ha parecido una papilla que vas a gober. Sí, sí. Sí, sí. Quiero ver algo para el vídeo. Bueno, actualización de la mañana. Son las ocho de la mañana. Que no he dormido nada. Y seguimos en el hospital, en la habitación, esperando. ¿Quieres ampliar la información? Pues me acaban de poner un concapila. Porque está un poquito pegado. ¿Por qué? Porque las contracciones no son muy efectivas y no avanzan los centímetros. Estoy como de seis o así. Pero no avanzan. Perdón por los suelos cerrados, pero es que me está dando todo el sol en la cara. Venga, me pongo delante. La epidural es la santa cosa, pero... Oye, habla para afuera que no se va a escuchar. Y menos si tiene la pano en el micro. Pero bueno, ahí vamos. Ya cada vez está más cerca. El monitor he puesto, el botoncito de la epidural, el texto de atención, con toda la epidural en sí. La buscapina que tiene a suelo. Ahora la he puesto a buscapina. La epidural. Por los cacharritos por aquí. Aquello lleva gastado un papel más grande. Eso del Quijote. Llega toda la noche escribiendo. Y nosotros durmiendo. Bueno, dura pena, la verdad es que no lo han ido mucho. Pero durmío. Lo que pasa es que... Tiritando. A rato he muerto frío. Hasta que me ha traído la buena sábana. Queda ya tarde. Bueno, a ver si quiere salir ya la gordina que se está haciendo esperar. Ya no, que yo no sé, 26. No, el 26 no me gustaba. Es más de 27. Ahora no sé el mismo día que mi hija de Valentina. Ya estoy completa. Completamente dilatada. Me falta que bajen un poquito la camisita. Un bordecito del cuello, creo que ha dicho. Un bordecito. Por eso me han incorporado un poco. Para que baje. Ay, Dios, parece que ya viene. El parto de la boca de esta niña. Me han puesto un poquillo de paracetamón porque tenía una de finilla. Y por cierto, creo que no nos lo hemos dicho. Me han hecho la prueba de COVID. Me han avisado a la telemundo. He vomitado. ¿Has llorado? He llorado porque te llega hasta aquí y te saltan la grima sola. Y ya salió negativa. Por eso esto hoy me venía rinísima y estoy sin mascarilla. Tengo mi lata completa. Limpiando que te me va la cabeza. Empujando cada vez que me da la contracción. Aunque lo siento haciendo. Y está limpiando el paritorio para llevarlo. En verdad estamos en paritorio. Probablemente allí no podremos grabar. Pero bueno. Bueno, rápidamente. Que si os quedamos en paritorio, ya. Está limpiando. Está limpiando para nosotros. Nos vamos. Así que... Pues venga, aprovecha y escucha bien. Tira de ella. Me manda los cuerdos un poquito lindos. Ve cómo te lo hago bien. Para que no se sientan bien. Venga. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Venga. Muy bien. Venga, otra vez. Bien. Aquí. Fuerte, fuerte. Venga. Muy bien. No estás dando presión. Sí. Pues venga. Aprovechalo. Tú coge, agarra hasta la barra y gira de ella. Dejado siempre el cuero de abajo. Abajo, 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 abajo. Venga. Hay que esperar. Venga, vamos a ver. El ginecólogo con la pongo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Venga. Venga, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Venga, 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 venga Vamos, yo lo he visto poco peor, ¿eh? Escuchadme, podéis llamar afuera. ¿A quiénes? Sí, podéis llamar afuera, a la consulta. Sí, ¿un médico? ¿Un médico? Si no, al buscar. No, pero escúchame, escúchame. Marca al buscar. Marca al buscar. Vámonos, venga, fuerte, 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 fuerte. Sigue, 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 sigue. Venga, venga, vámonos otra vez. Venga, muy fuerte. Claro. Que tiene las contracciones un poquito enseguiditas, ¿sabes? Y la niña, pues, está un poquito cansadita. Sí, sí, sí. Te diría que si no te quieres quedar en la cuarentena, si te queda medio. Esto ya queda medio para la cuarentena, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Ahora te va a manchar una manita. Venga, te voy a dar un poquito lo que es para mí. Cuando ya haces todo preparadito, va a tener aquí. Vale. Hello. Pues ya está aquí Emma. Ha sido largo, ha sido como no lo esperábamos, pero ha sido bonito, precioso. Están muy bien las dos. Yo ya mejor. Creo que estaba un poquito dolorida, pero ya mejor. He intentado, nos han puesto la cena hace un ratito y he intentado darme una ducha. que poco a poco me puedo ir levantando. Pero muy bien. Estamos muy felices los dos. Antonio ha llorado mucho. Y ha sido muy bonito. , aunque pare, que ya mostre 얼굴. Envision por favor. Gracias por ver la vista. ¿Alguna matrimonios estar terminados por lo que hacemos? Un saludo hasta siempre para que sólocirá todo el demonio. ¡3 cito!